¿Cómo están? Buenas tardes, martes 25 de marzo del 2020. Señoras y señores, estamos ya en el cuarto, quinto, ya se me perdió la cuenta, día de encierro aquí en México, en la Ciudad de México. Y, pues bueno, como siempre, con el compromiso de ustedes, transmitiendo por lo pronto en estas cápsulas que le llevamos nosotros para poder mantenernos unidos, mantenernos informados y mantenernos conectados sobre todo. Ustedes van a ver que a lo largo de estos días hemos estado invitando a amigos, amigos y a la vez escuchas. El día de ayer tuvimos a los amigos de Estados Unidos, de Los Ángeles, California. Y hoy nos acompaña Vanessa Cerfati, de Caracas, Venezuela, aquí a mi derecha. ¿Cómo estás, Vanny? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y como siempre, acá abajo, mi querido compañero Leo Dolarte, me quedo listo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu encierro? Bueno, vamos muy bien, a todo dar, con todo el ánimo hacia arriba. Y, pues, no te creas, ¿eh? También he salido por algunas cosas, por compras, ¿no? Lo básico, lo indispensable. No he estado como al 100 encerrados y he estado más horas aquí en casa. Pero, pues, también aprovechando para hacer cosas en el celular, ¿no? Más que otra cosa. Me la he pasado más en el celular. Ah, bueno, eso es bueno. Me parece muy bien. Oigan, pues, vamos a entrarle para después platicar un poquito con Vanessa. Bueno, Vanessa va, por supuesto, platicando con nosotros conforme vamos avanzando. Pero queremos saber, aprovechar para conocer un poquito de la situación de Venezuela, cómo está con esto del COVID. Y, en general, ¿no? Ya ven que nosotros siempre nos hemos preocupado por Venezuela y por todo lo que ha ido sucediendo precisamente con esto. La falta de alimentos, la falta de medicinas, todo eso. Y qué mejor que tenemos el día de hoy, Vanessa. Pero, rápidamente, mi quiero, señor, lo delarte, amigos, que nos están viendo y escuchando. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que empresarios de México se sumaron al plan de gobierno para atender la pandemia del coronavirus. Y, por ello, integrantes de la iniciativa privada están haciendo aportaciones. Sí que viene el dato porque comentan que hace unos días la empresa COPE le entregó 50 millones de pesos para atender la salud. Ayer el ingeniero Slim dijo que va a entregar al equipo por un millón de pesos. Así es como se están desarrollando. Y, en este mismo sentido, pues, el COVID, señoras y señores, muy triste allá en Europa. Ya van más de 3,400 fallecidos en España, que se convierte ya en el segundo país del mundo después de Italia, con más víctimas mortales por el coronavirus, superando, por supuesto, a China, que este, sabemos todos, es el origen de la pandemia. Pero, bueno, había tenido muchísimos fallecidos y ya lo rebasa precisamente España, Italia primer y después España. España, perdón. ¿Cómo está la situación, mi querido Olito, allá precisamente en Venezuela? Pues, aprovechamos que tenemos a Vane para que nos platique Vane. ¿Cómo están viviendo ustedes el encierro? ¿No tienen, a lo mejor como nosotros, de entrada son mucho menos habitantes? ¿Cuántos habitantes son en Venezuela? Aproximadamente unos 24 millones de habitantes en toda Venezuela. Mira, ¿cómo la vamos? La vamos bien. Creo que, la verdad, desde el principio tomaron medidas que parecen muy extremas, pero en estos momentos, pues, creo que se necesitan esas medidas extremas. O sea, como dicen, si uno se para, el virus para. Entonces, bueno, ahí la hemos ido llevando. La gente bastante consciente del lado que yo estoy, quedándose en casa y cumpliendo con las normas de higiene que, bueno, que han dado la Organización Mundial de la Salud y los gentes que conocen de esto, pues. ¿Casos en Venezuela? ¿Se saben cuántos casos aproximados hay, Vane? Mira, según las estadísticas del gobierno, hasta ayer habían 84, si no mal recuerdo. Ok. Ok, 84 para 24 millones promedio. Pues, bueno, no están tan bajos, de todos modos, pero, este, ¿cómo está actuando la gente allá? ¿Cómo está, si está participando? Porque ya platicábamos con nuestros amigos en Los Ángeles y nos comentaban que, pues, realmente encierro, encierro total, no lo están haciendo. Aquí en México, como comentaba igual Leo, de repente sales a la calle y ves que la gente tampoco está totalmente en encierro, ¿no? ¿Cómo está la gente allá en Caracas? Mira, hay zonas que sí, y las zonas en que no, pues, todo el mundo anda con su tapabocas. No te voy a decir que se ha cumplido al 100%, pero tampoco te puedo decir lo contrario. Claro, la verdad que yo estoy desde el viernes antepasado, que empezó todo esto aquí y que se dictaron las normas en mi casa. Salen para lo que necesitan, o sea, los que tienen que trabajar porque son médicos o trabajan en farmacias, supermercados, estas cosas, sí tienen su autorización para ir a trabajar y los demás, bueno, ir a comprar con las medidas necesarias, pues, tapabocas, guantes, la distancia prudente entre persona y persona cuando estás adentro. Y bueno, ahí se ha ido llevando. Hay sitios como los mercados, hay un mercado grande popular que sí parece que había mucha gente y están tomando ahorita en el correr de la semana, lo que se van dando cuenta, que de pronto hay un caso aquí u otro, tomar medidas más restrictivas en esos sectores. Oye, ¿cómo está el asunto del alimento, pues, la alimentación en Venezuela, la medicina? Hace un año platicábamos igual de que alcanzaba, pues, sus niveles más altos, la crisis, pues, en Venezuela, que en todo el mundo se dio a conocer, se ha estabilizado, ¿ya hay otra vez surtimiento, hay abastecimiento de todos los productos o sigue existiendo el mismo problema de necesidad de productos básicos? Hay desabastecimiento en ciertos productos. Hay productos que quizás todavía no consigues, sin embargo, ya hay más productos aquí, pero porque los precios también son muy elevados. O sea, no todo el mundo puede comprarlos, los traen de afuera y obviamente hace que eso encarezca lo que son las medicinas y los productos básicos. Y bueno, es una situación de ver quiénes lo pueden adquirir o cuánto puedes adquirir de un producto par. Igual con los alimentos, no tenemos la misma variedad que teníamos hace muchísimo tiempo. De pronto consigues unas cosas más, hay muchos bodegones que han traído cosas de afuera, pero igual, o sea, hay que pagar en divisas o en bolívares, no hay bolívares, no hay tanto efectivo. Entonces, bueno, la cosa se va a complejizar. Habíamos escuchado también que creo que tenían problemas con la energía eléctrica en general, ¿no? De repente había horas en donde tenían apagones y bueno, no quiero yo imaginarme lo que es una persona enferma con problemas de energía eléctrica, sin alimentos, sin medicina. Sí, bueno, aquí en Caracas se ha como estabilizado un tanto desde ese momento, hace como un año, que fue bastante fuerte, que el apagón era general. Siguen habiendo en ciertos sectores apagones y en ciertos estados, sobre todo los estados fronterizos, sí la situación, incluso el tema con la gasolina, que ahorita está preocupando mucho el tema del surtimiento de gasolina hacia todos los estados, incluso hacia Caracas, pues es un tema. Poder ingresar alimentos, que los alimentos lleguen y aparte que poder surtir de gasolina. Hay pocas bombas con gasolina y eso, bueno, ya va generando otros problemas, aparte de lo que es en sí el COVID-19. Muy bien. Oye, Vane, y aprovechando ya, cambiando de tema general, pues, ¿qué se dice en Venezuela de nuestro país? ¿Qué se dice en Venezuela de México? No sé, en los aspectos más básicos como la salud, en la política, ¿qué se dice de nuestro presidente? Ustedes, los caraqueños, ¿cómo ven a nuestro presidente? ¿Qué piensa? ¿Qué se piensa de México? Bueno, yo tengo mi opinión muy particular, que creo que muchos de mis amigos lo saben. Yo a México lo respeto, lo quiero, tengo grandes amistades allá. Mira, realmente creo que es un país querido por el venezolano, muy afín a lo que es Latinoamérica y a lo que somos nosotros. Así mucho, creo que nosotros tenemos muchos problemas encima y cada quien va en su día a día, pero sí, creo que sí tenemos una opinión de México y toda su cultura bastante buena. En cuanto a política, te puedo dar mi opinión personal, sobre todo ahorita escuchando lo que ha dicho el presidente, sin quererme meter en la política de nadie ni en ningún país, pero sí creo que tiene que ser un poco más tajante con lo que son las medidas. Esto no es una gripecita, esto no es, bueno, la economía, hay miles de maneras creativas, este es el momento de ser creativos, esto es el momento de, de verdad, apoyarse y ayudarse. Y bueno, como está diciendo toda la noticia, se necesita de la gente que tiene empresas privadas. O sea, uno no puede agarrar y decir, ay no, nosotros, el gobierno hacemos todo, que la empresa privada ayuda y mucho. Entonces, creo que lo que hay que hacer, de verdad, una mancuerna entre todos. Pero bueno, mi respeto es con el señor, pero sí creo que tiene que medir un poco más y tomar un poco más distancia con las opiniones que da pensarlas un poquito más. Muy bien. Oye, y en el aspecto ya cultural, lo que es México, yo sé que tú conoces México y quieres México, pero en el aspecto general, allá los venezolanos, no sé, televisión, por ejemplo, ¿televisión sigue habiendo participación de México allá en Venezuela? Oye, sí, me refiero a los programas. Si hay programas mexicanos que se vean allá. Sí, por cable tienes. O sea, por cable puedes acceder a esos canales de México aquí y uno los sigue. La verdad que, como te digo, ustedes tienen una cultura muy rica, son muy cercanos a nosotros. Entonces, siempre va a haber la manera de que uno vaya o uno busque programas que uno pueda ver y disfrutar. ¿Tus favoritos, por ejemplo, cantantes favoritos? Entonces, ¿tu comida favorita? Uy, mi cantante favorito es Carlos Rivera. La verdad. De la comida, cualquiera que no pique, porque ustedes dicen que a poquito, y no mentiras, mucho, 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 lo que estamos acá nos pica horrible. Pero, sí, o sea, la verdad que yo disfruto mucho lo que es estar allá, alejada del picante, por supuesto. Mientras no tenga picante, entonces, pues no comes nada cuando vienes, ¿no? Acá hasta los dulces tienen picante. Ah, sí, sí, no, me consiente. No, ya. Bueno, tampoco, tampoco. Muy bien. Oye, este, Miquelito, algo que tú quieras comentar, mi hermano, aprovechando que tenemos aquí a nuestra amiga Vanessa, pues nada más un gusto conocerla y, bueno, todo lo que está pasando allá en Venezuela y con esto del COVID, creo que lo están afrontando de una manera muy, muy, este, responsable, ¿no? También de una manera muy madura. Ahora, nos estaba comentando Vane, antes de entrar aquí al aire, que pues ella, pues, invita a la gente a que vaya a Venezuela, ¿no? Que no se quede en el país, que está precisamente las fronteras abiertas para todos los extranjeros que quieran ir, ¿no? O turista. Eso está bien, porque le comentaba que hay algunas personas que luego te dicen que no vayas a Venezuela, que porque está feo, que porque no sé qué, bla, bla, misma, misma gente de, que es venezolana, ¿no? Pero, pues, aquí está la contraparte que nos está diciendo Vane y creo que es importante resaltarlo, ¿no? Que visiten y que hagamos que el turismo levante la economía de muchos países, no solamente Venezuela, de México, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, todos los, o sea, ¿no? Todos los países y aquellos que puedan viajar. Ahora, mi querida Vane, pues, yo no sé, ¿tú qué has visto? ¿Ves como un lado B de esta cuarentena? ¿Ves como algo bueno que está dejando esta cuarentena? No, bueno, sí, definitivamente yo siempre he creído que todo deja un aprendizaje, por lo menos. Yo creo que hay mucha gente, siendo solidaria, que eso es importantísimo, mucha gente utilizando y aprendiendo en las redes sociales una cantidad de herramientas que de pronto, en el correr del tiempo y en el correr de los días, uno iba dejando. O sea, yo, por ejemplo, quería hacer lettering y con el corre-corre que es mi vida desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche todo el día trabajando, pues, ese tipo de cosas no me daba chance hacerlas. Entonces, he tomado tiempo ahorita para aprender y hacer. ¿Para qué es lettering? Es escritura bonita, tipo lo que ves en los restaurantes, en las pizarras, cuando escriben. ¿Vendría siempre como cursiva en México? ¿Como letra cursiva? Sí, bueno, es que tienes varios tipos de letras. Es escribir bonito y de una manera más artística. Y bueno, te sirve para muchas cosas, para publicidad. Pero es para hacerlo en rótulos, ¿no? Para hacerlo en cartulinas grandes. También te sirve. Pero bueno, o sea... También es para que le escribas una carta a tu novia, ¿no? ¿Por qué no? O al novio. O al novio. O al novio, también, ¿no? También puede ser bueno. La verdad es que sí, o sea, puedes utilizar esa letra para muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo de un amigo en la universidad que así escribía y muchos le iban a pedir así, oye, escribe por favor esta carta, ¿no? Tú y así las cartas irán para conquistar o para las novias, ¿no? Y era fantástico. Entonces, aprendes nuevas cosas. Oye, evidentemente ese amigo que tú comentas no era doctor. No, 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 no. Era un amigo ahí de la carrera de comunicación, pero no, no, no era doctor, ¿no? Tenía una letra muy padre, muy bonito, escribe muy bonito. De hecho, hasta parecía de molde, ¿no? Ok. Muy bien. Los doctores deberían pedirles a ellos que hicieran los recipes en esa letra. Por favor. Porque la verdad. Sí, no. Luego ni se les entiende que te están recetando. Oye, pero también otra cosa que es importante mencionar es que, por ejemplo, ahorita el lado B o la parte buena de la cuarentena, aparte de lo que estás mencionando, es la convivencia con la familia, la convivencia familiar, la reflexión de lo que estás haciendo. No sé, entras como en mucho meditación. Hay muchas personas que han entrado en meditación, han empezado a ver qué han hecho bien, qué han hecho mal. Hay amigos que me dicen, es que la regué acá. Sí, pero ya estoy en esto, ni modo, tengo que seguir. Y empiezan como en esa parte de, pues, el encierro, ¿no? La cuarentena, a pensar, a leer, a escuchar música. Y otra parte también importante mencionar es la limpieza de la madre tierra, ¿no? Claro. Que finalmente ya se han limpiado mares, se han limpiado ríos, se han limpiado. O sea, y veamos qué tanta importancia tiene de que los humanos no estemos tan solo, no sé, menos de, todavía no acaba la cuarentena en todos los países, menos de 40 días. Y que se empiecen a limpiar este, todos los ríos, todos los mares, y que los animales empiecen a llegar nuevamente a lugares donde ya no estaban, porque ya no hay presencia de humanos. Ahí te das cuenta que el humano es el que es la peor plaga del mundo, ¿no? No, sí, bueno. Yo creo que la verdad que eso es una parte muy positiva que tenemos que tomar en cuenta y seguir en conciencia de ello después que pase todo esto. O sea, ese tiempo en familia que a veces no tenemos, ese tiempo para cuidar la naturaleza, para de verdad mantenerla limpia, pues, es algo que tenemos que retomar. Esto es una pausa y una pausa obligada que el mundo dijo paremos, paremos, vamos a pensar, vamos a dejar de actuar, ¿sabes? Por actuar. Ya veníamos todo el mundo creo que muy acelerado. Y esta es una manera de hacer una pausa y centrarnos otra vez y volver al cero, volver a adentro, a buscar desde adentro lo que es importante. Oye, ahora la pregunta es, ¿de verdad el planeta seguirá igual después del coronavirus o nosotros habremos, bueno, nosotros aprenderemos a cuidar nuestro planeta o seguiremos igual? O sea, ya vamos a salir y otra vez lo mismo. Es una duda, ¿no? Es una, dices, ¿qué pasará? Yo creo que hay mucha gente que va a entrar en conciencia. Es una pregunta interesante. Sí, porque muchos van a empezar a hacer su vida normal. Claro, yo creo que igual, o sea, va a haber mucha gente que va a entrar en conciencia y esa conciencia y esa conciencia se va a ir replicando. O sea, mientras uno cambia es así como el efecto mariposa. Si uno cambia, bueno, el otro cambia y cada quien, mira, habrá la gente que de verdad al final vuelva a ser lo mismo, pero habrá seguramente un porcentaje de gente que cada vez seremos más los que entremos en esa conciencia. Oye, comentan y se dice mucho que en época de crisis como la que estamos viviendo a los humanos nos sale el lado bueno, nos sale el lado malo como sucedió aquí en el terremoto del 2017 en el que era impresionante ver cómo la gente ayudaba y me tocó ver por un lado un edificio enfrente que se había caído y en la misma calle del otro lado un autoservicio en donde había chavos aprovechando para saquear la tienda para robar y que dices, bueno, estas son las dos caras precisamente de la moneda, ¿no? O te sale el lado feo o te sale el lado del malo. Y eso es precisamente el siguiente tema que estábamos comentando que dijo el Señor del Arte que traíamos el día de hoy de esta gente que se estaba organizando. Se estuvo organizando ayer por medio del WhatsApp desde la tarde y algunos por medio de mensajes, otros por teléfono de plano, primos, amigos, hermanos, exreos el plan fue el mismo entrar en grupos para robar tiendas departamentales en la ciudad aquí de México y por la noche precisamente la noche de anoche fue cuando actuaron ingresaron a cinco negocios para robar teléfonos, aparatos electrónicos, alcohol, cigarros y bueno, hasta palomitas para que se den idea, ¿no? Las cotufas como le llaman allá en Venezuela. Actuaron en cuatro diferentes alcaldías en la Gustavo Madero en Cuauhtémoc, Benustiano Carranza y dos en Iztapalapa llegaron en mototaxis, se movieron en motos, bicicletas, autos y robaron dos tiendas Electra, un bodega Horrera, un Soriana y un Noxo. ¿Qué les deja eso a ustedes? Porque cuando estamos viviendo en estas épocas, no sé, a mí lo que me nace es solidaridad, es precisamente la conciencia que comenta Vanessa de querer ayudar, de querer, bueno, si bien no podemos hacer mucho ahorita porque tenemos que estar encerrados en casa, pero por lo menos no ser el mal, ¿no? Claro. Claro. Pues, pues mira, yo desde un punto de vista sí lo puedo mencionar es que, no sé, hasta siento que son grupos organizados, planeados, pagados, no sé cómo decirlo, porque finalmente qué raro que solamente sean grupitos de cinco o diez personas, que no haya más, qué raro que se organicen o sea, que estén muy bien organizados y que ataquen ciertas, ciertas, este, tiendas en diferentes alcaldías, ¿no? Y como que casi al mismo tiempo, ¿no? Es algo, algo muy raro. Ahora, es cierto que la gente cuando entra en un estado de, de stop o cuando paran actividades donde no pueden trabajar o algo así, entra a la desesperación y buscan la manera de poder sobrevivir y llevar un pan a casa, ¿no? O llevar algo de dinero para poder subsistir, pero digo, no la mejor manera para poder hacer este dinero. Ahora, sí vi los videos, sí saqueaban, estas personas, pues, se ve que son, no son, no son primerizas, ¿no? No son primerizas, se ve que tienen ya carrera en esto del saqueo y pues qué lástima y qué lamentable, aunque roban cosas que, a ver, ¿para qué te van a servir unas palomitas? ¿Para qué te van a servir unos cigarros? Bueno, las palomitas, las palomitas para el encierro, mi hermano, sí, para que te pongas a ver ahí en Netflix. Está bueno. Palomitas, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y la botella para tomarse la botella. Sí, sí, claro. Entonces, son, no debiese de haber este tipo de actos vandálicos en ningún lado, en ningún lado. No, no, oye, esa es una, esa es una mala, ese es un tache, un gran tache, ¿no? Por supuesto que en cuanto tengamos una buena, saben que nos encanta también ser partícipe de las noticias buenas, ¿no? Pero hay otra mala, este hombre que tú nos platicabas, Lito, que fue detenido allá en San Pedro, Tlaquepaque, porque anunciaba a bordo de una camioneta que curaba el coronavirus y otras enfermedades. Fíjate bien, entre ellas curaba hasta el cáncer. No, y espérate, también curaba el VIH. Además, o sea, digo, ¿por qué no está en otro lugar el señor, no? Si cura el VIH y cura el cáncer y pues no, hombre, no, 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 y ya fue detenido. Son de esas personas que andan con el altavoz, ¿no? Y que andan ahí de lleve sus pastillas de cahuama, ¿no? Y dices, oye, pues espérate o lleve usted sus pastillas de la milagrosa hierba de, no sé, de la hierba madre de Querétaro, no sé, no sé. Entonces, es muy, ah, aquí en México hay muchas cosas que sí sirven para algunas cosas, para algunas enfermedades, para algunas infecciones, ¿no? Hay algunas cosas que sí sirven, hay cosas que son naturales, creo que se les llama homeopáticas, si no me equivoco. Homeopáticas. Ajá. Sí, sí, creo que se le conoce así y que puede, este, curar o aliviar ciertas enfermedades pues que te llegan a dar, ¿no? Por comer mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta ciertos movimientos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que para cubarte de empacho te jalan el cuero de la espalda, ¿no? Entonces, qué bueno que crearas, mi hermana. Sí, no, 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 de la espalda, ¿no? Que te jalan así como, híjole, ¿no? Entonces, aquí en México hay muchas creencias así, que una limpia, que esto, que el otro, que echaste un baño de alcohol, pues sóbatelo con tu calzón, ¿no? O sea, cosas. Oye, eso no lo había escuchado yo. No, yo tampoco. A ver, platícanos, platícanos, Lito, ¿cómo te curas eso? No, manches, el otro día tú me pediste un calzón prestado, ¿no te acuerdas? Sí. No, pues la verdad es que hay muchas cosas, qué bueno que lo agarran, pero se entiende también, o sea, que el señor quiere sobrevivir de alguna otra manera, hay que ya le haya exagerado a él al meterle, este, que cura el VIH, el cáncer y el COVID-19, cuando no hay cura todavía, ahí sí está mal, le hubiera dejado en, si usted se siente mal de, no sé, del estómago, le recomiendo estas pastillas, o naturistas, ¿no? Etcétera, etcétera, hasta ahí le hubiera dejado, no le hubiera pasado nada, pero se quiso aprovechar de la situación, se quiso ver listo el señor, ya es un señor grande, aparentemente son 60, 62 años los que, los que tiene el señor, ¿no? Entonces, se quiso ver vivo, y pues ve, lo que le pasó por andar, diciendo que curaba el COVID. Oye, estas son como los famosos merolicos, que están luego en los mercaditos, en los tianguis, precisamente anunciando ahí, ya sabes, que tienen la cura milagrosa, y que, si tienen la piel de víbora, y no sé qué tantas cosas, ¿no? Bueno, finalmente es gente que está queriendo hacer su trabajo, gente que quiere vivir, que quiere llevar, pues, un plato a su casa, pero, sí, yo creo que estar ahorita, pues, ofreciendo lo que no se puede cumplir, y menos ahorita con esta crisis que estamos viviendo, pues, no, no se vale, ¿no? Yo he recibido, ¿no? ¿No? Tener un poquito de sentido común, ¿no? Claro, claro. O sea, tener un poquito de sentido común nosotros, las personas que vamos a comprar ese tipo de cosas, y no dejarse engañar, tener un poco de conciencia de eso. Siempre en las situaciones va a haber la gente que trata de, y, bueno, nosotros tener esa conciencia. Claro. Algo así se escuchaba. Algo así se escuchaba. Así estoy. Hay personas que ya no pueden caminar, les duelen las piernas, los brazos, las articulaciones, hay personas que hasta los huesos se les empiezan a poner huecos, se formen con el artritis, tobense las cápsulas de aceite de caguama. Si se marea, si se siente toda cansada, si le da mucha pereza, hay personas que sufren de hemorragias, sufren de desmayos, sufren de gritos, catarros, alegras, por esa alegridad, por ese cansancio, que se siente de miedo en el cuerpo, tobense las potentes cápsulas de aceite de caguama. Ahí están las potentes cápsulas de aceite de caguama. No, oye, acá lo preocupante, independientemente que te cura para todo, y es una panacea por lo que estás escuchando, es que es de caguama. Sí. Y no estamos hablando de caguama la que te gusta a ti, mi hermano, la cervecita. Estamos hablando de la tortuga que está prohibidísima aquí en México, y que está en peligro de extinción. Exactamente, exactamente. ¿Qué pasó, Vani? Sí, mal. No, pues le preocupaba a la caguama. Bueno, estaba viendo que eso alinea, se lo chagra, ¿no? Ah, sí, claro, ¿no? Te alinea todo, ¿no? Dice que si ya no te puedes levantar, si te agachas, si te duele la cadera, la espalda, las rodillas, si te están poniendo chuecos los huesos por la artritis, ¿no? Te lo cura. ¿Ven? Ahí está bueno, pues agarraron a este señor, qué bueno. Te enderezas. O sea, se quiso ver vivo, se quiso ver vivo y no le salió. Se hubiera quedado nada más hasta ahí, hasta puro empacho, puro, no sé, temperatura, no sé, una cosa así, pero ya COVID-19, perdón, y cáncer, está, está muy, muy exagerado, ¿no? Sí, sí, demasiado. Pero como bien lo menciona Vane, o sea, ya es también parte de nuestro criterio. Ahora, hay que ver el lugar donde, donde lo agarraron, ¿no? Mencionabas que fue en Michoacán. No, 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 Tlaquepaque. 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 Esto, esto es ahí en Jalisco, si no me equivoco. Jalisco. Ok. Hay muchas personas que todavía de algunas, de algunos poblados, por decirlo así, de algunos estados de la República Mexicana, que todavía creen mucho en esto, en la medicina alternativa, ¿no? Y hay muchos que sí lo llegan a comprar, ¿eh? Sin miedo a, sin miedo a, a otra cosa, a decir, no, pues es falso, ¿no? Ellos lo compran porque todavía creen en este tipo de medicamentos, por decirlo de algún modo. No, y mira, cuando estás enfermo, mi hermano, le vas a todo, le vas a todo. Si te dicen, oye, fíjate que estas gotitas te van a curar, y pues le entras, ¿no? Claro. Realmente, yo creo que te llegas a curar por la fe y por estos efectos de la, de la medicina, precisamente, ¿cómo le llaman, si no fue el nombre, la medicina, este, alternativa? Alternativa. No, 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 cuando, cuando es este, Ah, placebo. Sí, sí, cuando te estás tomando algo y realmente te están dando un chochito ahí con azúcar, pero es tanta tu fe que, que está comprobado que se llega a curar, ¿no? Oigan, y este, y pues ya por, por último, mi querido señor del arte, este, Banner, ¿cómo ven ustedes esto de las fondas? Las fondas sin clientes, y esto es obvio, y esto va a suceder, es, es preocupante, pues, no solamente para las fondas, sino, lo hemos comentado, para los cientos de personas, bueno, miles de personas que están en todas las ciudades de, de México, y me imagino que de toda América Latina, trabajando, que van al día, la gente que vende, no sé, que vende productos en la calle, que vende alimentos en la calle, en este caso aquí, en la Ciudad de México, estamos llenos de fondas, que hay unas muy buenas, unas, unas personas que cocinan delicioso, y que bueno, pero están viviendo día a día, y evidentemente, si la gente no está saliendo, pues la gente no va a ir a consumir, entonces, precisamente esa es la nota que nos trae mi querido Leo del arte, y esto, ¿cómo está mi hermano? ¿Cómo, cómo sucedió? ¿En dónde? Pues mira, la verdad, es una de las cosas que también, ya se, eh, veía venir, ¿no? Por el tema de la cuarentena, aparte de todo, te voy a decir algo, mi querido Marito, como bien lo mencionaste, es como no salimos, como no hay, este, manera de poder, ahorita, desplazarte a cualquier parte, de alguna ciudad, por el mismo riesgo de contagiarte, y adquirir precisamente, este virus llamado COVID-19, pues, eh, hay muchos negocios que no tienen ahorita clientela, hay muchos negocios que, de hecho, están en riesgo de poder, eh, caer en la bancarrota, ¿no? Eh, estaba viendo apenas un reportaje de, de Coyoacán, ¿no? Coyoacán, este centro turístico aquí en la Ciudad de México, donde la última vez, con lo de, en 2009, con lo del, eh, la influenza H1N1, cerraron, o sea, lo que estaba comentando el, el señor fue que, cerraron al menos, de entre 25 a 35 negocios, y ya no volvieron a abrir, cayeron completamente, hablando entre restaurantes, y centros nocturnos, pero, hasta 300 personas visitan una fonda para comer en martes, pero ayer solo hubo 40, comensales, así lo comenta María Isabel, que es, eh, precisamente, dueña de una cocina económica, y, pues, la verdad es que, no saben cómo hacer para llamar la atención y que la gente vaya a comer. Ellos mencionen, ojalá que arreglen pronto, porque no se están dando en la torre, dice Andrés, mientras ve cómo las calles aledañas al monumento a la revolución aquí en la Ciudad de México, quedaron vacías por las medidas sanitarias de cuarentena. Las cocinas económicas de la ciudad siempre esperan ansiosas la llegada de los oficinistas puntuales y con el tiempo medido para volver a su trabajo. No obstante, ahora son pocos los empleados que buscan un lugar donde comer, y, pues, por obvias razones, no están llenas esta fondita. El panorama para estos negocios pequeños cambió abruptamente. Todavía la semana pasada había suficientes clientes para sostener los sueldos de los trabajadores, pero en un abrir y cerrar de ojos las cacerolas de comida quedaron llenas y los lugares de los comensales quedaron vacíos. El temor por los impactos que tiene precisamente el COVID-19 es compartido por Jonathan Hernández, quien labora en la fonda Edison 95, donde fueron contados los clientes ayer. O sea, al decir contados, queremos decir que fueron muy pocos los clientes. Aunque el joven asevera que su padre trabaja y mantiene la casa, él tiene planeado vender comida para amortiguar el impacto y no que fuese de golpe este golpe económico y a su bolsillo, ¿no? Precisamente. Frente a este escenario, el temor por no tener dinero para mantener a su familia es constante. Así es que, pues, no puede dejar de trabajar y menciona, en la casa vivimos con lo que alcanza. Salimos al día. Esta es mi única fuente de ingresos. Así es que no voy a poder parar de trabajar y tampoco voy a cerrar la cocina. Y sí lo creo, ¿eh? Muchos negocios están de esta manera. Pero ahora, ayer estábamos comentando, dentro de los mismos comentarios, valga la redundancia, en Facebook, había una persona que decía, ¿por qué no llevar la comida a domicilio? Si había 40 personas, o por qué no, si había 300 comensales, en esta zona de revolución, ¿cuántos edificios puede haber a su, a un kilómetro a la redonda? Un kilómetro a la redonda en bicicleta, estamos hablando que son menos de 15 minutos, ¿no? Aproximadamente. Entonces, ¿cómo poder recuperarte? Pues, lleva comida, ¿no? Lleva comida a domicilio. O sea, ¿por qué no repartir volante? Exactamente. Si ya estás afuera, ¿por qué no repartir un volanteo así, impreso rápido? Vámonos. Y empiezo a pegar, si quiere comida a domicilio, a domicilio, a domicilio. Sabes que hay gente, ahora sí están como los memes de los testigos de Jehová, ¿no? Que luego pasan a las casas, ¿no? Y que te dicen que no están, porque mucha gente no recibe ni a los aboneros, ni a mucha gente que, o sea, mucha gente que viene a casa, no lo hace, ¿no? Pero bueno. Ahora sí están. Ahora sí están. Ahora los aboneros van a poder encontrar a las personas en sus casas, ¿no? Los testigos de Jehová van a poder encontrar a las personas en sus casas. Los mormones van a poder encontrar a las personas en su casa. O sea, todos aquellos que van a buscarte a tu casa, los van a encontrar. Entonces, tú que tienes un negocio, y que tienes una comida, o una cocina, o que tienes algún negocio pequeño, puedes ir a dejar este pequeño folletito, y decir, a ver, el menú de hoy es esto, ¿no? Y yo se lo reparto a partir de tanto. Y empezar a movilizarte, empezar a crear esta, a generar tu propio ingreso, y a generar que tu negocio no caiga. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita. Muchos establecimientos sí están optando por llevar comida a domicilio, y otros no. Apenas me encontré con un amigo aquí, por donde yo vivo, y me dijo que el sábado pasado solamente hizo una, bueno, tiene una fondita, una cocinita. El sábado pasado nada más, vendió una comida en todo el día. ¡Guau! Pobre cuate. Una. Imagínate nada más. Y la comida también es un producto que se vende, pero también, si no sale, se puede echar a perder. No, 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 pero bueno, deja, deja de echar a perder todos los gastos fijos que tienes ahí. Claro. A lo mejor si está en su casa, pues de alguna manera amortigua, pero hay mucha gente que paga renta, hay mucha gente que paga sueldos, paga agua, paga luz, pagan sus impuestos, paga predial. Entonces, tú sabes que los gastos no paran, o tú crees que la Comisión Federal de Electricidad te va a decir, te perdono el mes, igual el casero le va a decir, no hay bronca, no me pagues renta. Esa es la bronca precisamente por la que truenan los negocios, ¿no? Y es ahí donde está preocupante, porque recordemos que México, pues bueno, se mueve el 90% de su economía, su producto interno bruto es generado por pequeñas, por micros empresas como estas. Y es lo preocupante, ¿qué va a hacer ahí el gobierno? Digo, yo sé que no estamos esperando un gobierno paternalista que nos resuelva todo, pero sí hay que ir revisando apoyo, sí hay que ir revisando ahí, apretarle un poquito a los bancos, que son los que generan muchísimas ganancias, para que por acuerdo, por medio de las cámaras, ya sea de senadores, de diputados, pues te vaya haciendo algún acuerdo para ver qué va a pasar en esta temporada, en estos dos meses, tres meses, que va a tener una caída de la economía, y que hay que ayudar a la economía formal, a informar, mi clonito, porque pues es el motor de nuestro país. Exactamente. Vane, ¿tú qué piensas? Dice que sin palabra. Ay, sí. Dice que ya se está dormida. Vane, ¿nos escuchas? No, 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 solo que se me aplaudió. Dime, Lito. Ok, ¿tú qué piensas de esto, Vane? Allá en Venezuela, los negocios, cuando se vieron en esta situación parecida, ¿no? Donde no había, cerraron muchos, quebraron muchos, hubo algunos que sobrevivieron a una crisis, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Ustedes que ya traen como esta experiencia, precisamente, ¿qué es lo que les pueda, qué es lo que pueden aconsejar al mundo con los pequeños empresarios? Bueno, yo te voy a decir, la verdad, es ponerse creativo. O sea, a veces hay mucha resistencia al cambio, o hacer modificaciones dentro de lo que es tu esquema, o lo que has visto durante 20 años. Pero cuando te llegan situaciones como esta, es el momento de ser creativo, el momento de ponerte a inventar, y a ver de qué manera puedes salir de esta situación. O sea, de pronto no puedo vender, pero sí puedo comprar productos, y tal vez no va a ser comida, pero fresco, hay gente que no va a salir, y podemos llevarle, no sé, los tomates, el pepino, no sé qué, o sea, el mandado se lo hacemos. O sea, hay que buscar las maneras de poder organizarse. Igual, creo que de alguna manera hay varios gobiernos que han dado medidas para poder ayudar en esta situación, porque se entiende. O sea, una gente que tenga un restaurante, o que tenga algún pequeño negocio, como dicen, o sea, yo voy a tener que seguir pagándole a mis empleados, pero hay que buscar la manera de tratar de salir de esto de la mejor manera posible. Y esto, y no ser creativos, o sea, siendo resilientes. Claro, me gustó esa palabra, ser resilientes, porque, híjole, yo creo que sí se va a venir pesado ahora que, que entremos en la recuperación, ¿no? Cuando pasemos, ¿qué va a pasar después de este encierro, después de la cuarentena, o después del 19 de abril? Digo, vamos, sabemos que vamos a seguir viviendo con el COVID, y como hemos vivido con la influenza en los últimos 12 años, igual vamos a seguir viviendo con el COVID este año, y el que entra y después. El COVID ya no se va a ir. Pero, ¿qué viene? ¿Qué viene en este bache, en esta resiliencia que comenta Vanessa? Tenemos que ser muy creativos, tenemos que ser muy resilientes, y tenemos que trabajar muy duro para poder salir adelante. Aprovechamos rápidamente, ya entró nuestra compañera Naye. Naye, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Bien, bien, bien. Ay, están más mis posibles de mi luz. Ya los pude arreglar. Hay que pagar la cuenta de la luz, ¿eh? No, sí la pagué, por eso estoy conectada. ¿Arreglaste el diablito? ¿Ya le metiste ahí? Este, sí, acuérdese que fue la persona que me envió y no lo puso bien, señor. Ah, no digas eso, no digas eso porque te van a ir a buscar. Ah, no es cierto, es dromita. Perfectamente bien. Oye, Naye, pues bueno, ayer le diste dos, tres consejos a nuestro amigo Alfred, allá de Los Ángeles, California, y hoy te toca dar consejos también prácticos de comida mexicana, nuestra amiga Vanessa Cerfati, que le encanta la comida mexicana, pero no come picante. Entonces, ¿cómo qué puede hacer precisamente ahora en esta época que estaba en cuarentena? Y bueno, no sé, aconsejale algo ahí práctico. Y no pique. Algo que no pique, consideran creo que unos bisteces nada más asados. ¿Y ya? Y ya con opones. ¿Pechuga a la plancha? O a la plancha, o una pechuga a la plancha, porque así de que algo no pique aquí, los mexicanos comemos mucho chile. No, Nay, ¿por qué no? ¿Por qué no le recomiendas así, este, un caldo de, un caldo tlalpeño, ¿no? Ese no pica tanto. Díselo, Nayo, pues que salgan los huevos estrellados y ya, que le pongan cacho. Jajajaja. ¿Qué le pasa? Jajajaja. Jajajaja. Solía saladita. ¿Dónde? Es saladita, Que le pongan cacho y ya. Jajajaja. Recuerden que tenemos que estar a dieta. Que se pongan la lectura y le agladiense lo que quiera ya. Debemos estar a dieta porque ya estamos subiendo de peso, de que estamos en casa. Ah, no, perdón, perdón, ¿dónde estamos? Perdón, no plural. Yo me mantengo gordo siempre. Jajajaja. Ah, no. Oye, son los tutoriales de YouTube. Sí, sí, mejores. Esto, esto es lo que dice Nay, es mucho mejor que los tutoriales de YouTube, mi querida Vane. Por eso ella te va a decir ahorita, ¿qué puedes hacer? Guisado, no asado, guisado. Es impicante. Pues vamos a darle la receta del caldo, un caldito de gallina. Ándale. Caldito de gallina, a ver. Un caldito de gallina. Pasa. Es que no sé si allá se usen mercados igual, o centros comerciales. Sí, 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 sí. Sí, no manches, sí. No estamos, sí, sí hay, sí hay. No sé, por eso estoy preguntando, ¿no? Se imagina que tiene sus granjitas, así como los chinos, ¿no? Bueno, pues va a comprar su, su, este, su gallina. ¿De qué tamaño debe ser la gallina? Más o menos, ¿como tú vas? ¿Con las pechugas de Alfred? Una pechugota, con una piernota. Ok. Y un muslote. Ok. ¿No? Ah, pues ya, este, lo vas a, bueno, ahí vas a comprar, papitas, unas papas, unas... Papas de gajo, fritas o la francesa. No, 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 unas papas, este, ¿cómo se puede decir? Unas papas. Papas, ajá, crudas. Dile, son papas crudas, Lito, pues si no, qué chiste. Pues sí. Oye, pues es que yo ya lo compro hecho. Pero no lleva, nunca he visto yo un caldo de gallina con papas de gajo. No, pues no, pues no. Perdón, me confundí. No, no, no. Digo, a menos de que estés reciclando, ¿no? A mí se me ha tocado ver, por ejemplo, que de repente, las papitas francesas que te quedaron de ayer, se las avientan al otro día, ahí al guisado, o a los huevos revueltos, ¿no? Y que, bueno, entendemos eso de la reciclada, pero este, sí, no, como que no se antoja. No, pues una cosa es reciclada y otra cosa es cochinada, ¿no? Mejor hay que acabar y separar, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿qué? Estás hablando de la papa grande, de la papa grande, la papita cambray. Nay, Nay, te estás cortando, te estás cortando, a ver. ¿Y eso qué es? Dice que hay que conseguir eso. ¿Eso qué es, Nay? No sé, yo creo que estaba hablando de ti, mi hermano. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, de que no tienes confianza en ti, que tienes poquita confianza. Que tengo poquita confianza. Sí, Nay, no te escuchas, Nay. Mira, Nay, se está trabando. Sí, no quiere que yo cocine. Sí, no, no quiere que, no quiere, no quiere que sepa la receta secreta, mi querida Vane. No. A ver, Nay, habla, por favor. No, ya no quiso, ya se espantó. Habla, Nay. Nay, te escuchamos. Mientras, 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 mientras Naya recupere el audio, que nos platique Vane, si allá en, en Venezuela igual, ¿qué platillo hay parecido al mexicano, Vane? Que, que digas, bueno, es que esto es lo mismo en Venezuela que en México, nada más que cambia el nombre. Sí, creo que ya no nos escuchamos nadie. Creo que Vane ya también se congeló. Ya también se congeló. Bueno, Lito, entonces tú, huevón, tú platícame, ¿qué? ¿Qué desayunaste hoy? No, pues hoy desayuné cereal y fruta picada, nada más. Porque te dio hueva. No, pues sí, no, la verdad es que aquí mi mamá me estuvo consentiendo, entonces por eso. Me dijo, ¿qué quieres? No, pues esto. Es que ayer yo hice, bueno, hicimos los dos tacos dorados, dorados de pollo, lo que hizo, lo que nos recomendó Nay. Y bien, 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 estuvimos bien. Mi mamá se rifó una, una sopa de, una sopa fría, ¿no? Y muy rica, la verdad es que estaba muy rica. Mira, Vane, ya se salió. Ya se salió, pero bueno. Le quedamos gordo. Sí, ya. Y Nay no lo escuchamos porque está bloqueada su, 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 está bloqueado su. Claro, tiene el micrófono bloqueado y se alcanza a ver que lo tiene bloqueado, nada más que no lo ha desbloqueado. Exactamente. Ya. Ya lo desbloqueó, me da un aplauso, ya lo desbloqueó. No, es que mi, mi, mi computadora está medio loca. Ah, bueno. Esa es la dueña. Sí, lo que está. Bueno, nos quedamos, nos quedamos, ya se fue Vanessa, pero entonces, ella puede ver la repetición. Nos quedamos entonces que vas al mercado, compras tu gallina, te compra en cualquier lugar la gallina, porque yo te soy honesto, yo nunca he visto así tan fácil gallina. O sea, tú vas al súper o vas a la tiendita o, perdón, vas a la, este, la carnicería, a la pollería, y yo solo veo pollos, ¿dónde compras la gallina? Yo la compro en el mercado de Iztapalap. Ok. Ahí, nada más, es el único lugar donde yo llego a comprar la gallina. ¿Y la compras viva? No, a mí no, ya me la venden, muerto. Ya limpia, ya portada. ¿Como el pollo? Ajá, ya como el pollo. Ok, entera. Ya nada más escojo, porque ahí venden la, la gallina completa, o sea, todo. Ok. Oye, este, sí, ya nada más sin las vísceras, ¿no? Ajá. Pero sí te dan la huevera, porque por ejemplo, Alito le gusta la huevera. Sí. ¿Nunca la han comido, sabe rica? A mí no me gusta, ¿no has comido la huevera? A mí no me gusta. Yo sí he comido la huevera, y sabe rica. Sí, por eso te digo, Alito le gusta la huevera, entonces, cuando la cocines a la otra nadie, guárdale la huevera, Alito. Ah, bueno, le voy a guardar ahora, ya sé a quién le voy a dar la huevera. Por favor. Ok, bueno, luego. Ah, bueno, allá ahí en el mercado van a comprar sus papas crudas, no le dan casualito que de gajo, porque no es cierto. Ajá, Papas crudas. Y, este, hay el, y garbanzo. 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 Y su epazote. Y su epazote. Mira, ya regresó, Vane. Ahí está Vane, de nuevo. Pensamos que se había enojado. Que no le había gustado la receta, pensamos. No le había gustado la receta. Sí, entonces ya llega uno a su casa, lava todo muy bien, lo vamos a poner en la olla express. Ay, se me olvidaba que también se debe de comprar un chile, chipotle seco. Chile, chipotle seco. Ya todo se lava, las papas se cortan en cuadritos, el arroz también se lava, se lo echamos a la olla express, los, este, garbanzos igual, y ya se va a dejar una hora con 20 minutos, en la olla express. Una hora con 20 minutos, eh, que el garbanzo. Ya todo, señor, yo le echo todo. A todo, todo, agarras todo, pingue su hueva, todo junto, órale. bueno, pero ya lavado. Sí, sí, no, claro, sí, 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 lavar, ya me es espantado, yo pensé que con todo y uñas y el pico iba ahí, la gallina, ¿no? Ahí está en plumas, está en plumas. Y la huevera la ponemos hasta arriba porque si no se rompen. ¿Cómo viene la huevera? ¿Cómo es la huevera? Es que cuando lo compro está muy frágilito. O sea, está como la yema del huevo. Ándale, así muy, muy flácido, se puede decir, ¿no? Pues sí, muy, muy, muy flácido, muy, este, muy delicado, ¿no? Ok. Muy frágil. Incluso, cuando vas a comprar tu gallina, te lo ponen en otra bolsa aparte, porque como es muy delicado, pues se rompe. Pues es como una yema, es precisamente como la yema del huevo, ¿no? Es como la yema del huevo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Me quedo malito, ahí está. Ahí está, hasta aquí la receta para mi querida Vane, espero le haya gustado. Sí, no, no, yo nada más le quiero preguntar a Vanessa si nos puede repetir, por favor, cómo se hace rápidamente. Sí. No, me la perdí, porque se me pagó el celular. No, pobre. Solo llegué a la parte de la yema del huevo. No. Bueno, vamos a... Ayer me la pasa. Oye, rápidamente nos quedamos entonces pendientes para que, creo que tiene ya conexión inestable Vanessa, pero que nos platicara igual algo, algo muy típico de allá. A ver si nos escucha. Oye, el pabellón criollo. Le alcancé a escuchar algo de criollo. El pabellón criollo, que es un plato típico de Venezuela, hecho con carne mechada, arroz, frijoles negros, y plátanos. Ah, mira, muy bien. ¿Y qué tal? Rico. ¿Es similar? ¿A qué platillos? Cuando venga, te lo... ¿A cuando vaya? Cuando vaya, ok, perfecto. Claro. Ok, perfecto. ¿Hay algún platillo que se le asimile? O cuando yo vaya, ya también. Ahora le va, 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 va. Oye, pero ¿hay algún platillo que se asimile a ese, al pabellón criollo? Mexicano. ¿Mexicano? Ajá, hay un platillo mexicano, hay un platillo mexicano que se asimile a este, a este platillo del pabellón, este, criollo. Criollo. Oye, no sé, ustedes saben más que yo. Pues no sé, suena como, suena como salpicón, ¿no? Sí, porque dijo que es carne, ¿no? Carne, pues no sé, es comida. Es carne, de cebrada, ¿cómo se llama? Sí, carne de cebrada, carne de cebrada, de res. Suena, a mí me suena a salpicón, así le llaman a nosotros salpicón. Nada más que el arroz se la pones aparte. ¿No? Bueno, y también hay otras arepas, es impelable, como para allá son las tortillas, aquí son las arepas. Las arepas, las famosísimas arepas, que bueno, también están hechas a base de maíz. Y que es muy parecida a la tortilla. Pero gorditas. Ah, o sea, son más, más, este, infladitas. Sí. Exactamente, vendrían siendo como las gorditas, ¿no? Aquí en México. Exacto. Muy bien. Pues sí, sí, se me antojan. Claro que sí, se me antojan. Me gustaría comer unas arepas. Y también el platillo criollo, también. Oye, ¿y con qué se acompaña? ¿Con qué se acompaña? ¿Con un vino, con una cerveza, con agua, con, o así solo? La verdad, con jugo, con cerveza, así, con agua, dependiendo lo fitness que seas. Claro. No, pues, cerveza será. Cerveza. Dependiendo lo fitness que seas y lo borracho que seas también, ¿no? Andale. Para gustos. Para gustos. Sí, claro, hay para todo. Bueno, pues ahí estamos, señoras, señores. Nosotros nos vamos, espero que les haya gustado este cortecito, que la verdad tuvimos de todo, ¿eh? Hicimos de todo, platicamos de todo. Sí, y este, y bueno, la Anaye que está jugando, que entra, sale, mira, alcanzó a entrar a tiempo para, para despedirse, nuevamente. Ahí está Anaye. Estamos pendientes con el postre, el postre de la Anaye. Sí, es que estamos, se escuchó muy feo, Olito me dijo que me saliera y me volviera a conectar. ¿Qué pasó, Olito? ¿Por qué? Es tu ya, Olito. Es tu culpa, Olito. Es tu culpa, es tu culpa. Oye, pero, ¿cómo, este, un postrecito para cerrar el menú? Pues serían unos, este, plátanos fritos, ¿cómo ven? Mira, Anaye, andan todos. Unos plátanos machos fritos. Así es. Este, con cremita, y con su lecherita, y su mermelada de fresa. Ah, mira, no, pues sí, para la engordadera está súper bueno. Para la cuarentena, para que salga rebotando. Pues yo creo que yo se voy a salir rebotando. Muy bien. Nada más. Oye, ¿y con qué nos acompañamos, mi querida Anaye? Con agua, cerveza, vino, ¿con qué? Pues yo diría que con una cervecita, ¿no? Era la Anaye, ya ves, te digo. Hace calor, no estamos saliendo a la calle. Sí, sí, sí. Estamos, estamos tomando muy tranquilos, porque estamos en casa todos. Claro, claro, por supuesto. Cuando no estamos en casa, tomamos como desquiciados, ¿no? Bueno, no sé tú, pero yo no. Oye, aparte recordemos que seguimos todavía en cuaresma, ¿eh? Así es. Oye, acá las chicas están cambiando y están jugando. ¿Cómo le hacen, eh? Invítenos a jugar. Es el internet que está medio lento, ¿no? Sí, de repente la señal falla. Pero bueno, pues ahí está mi querido Marito. Ahí está. Pues bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Agradecemos a Vane ya desde Caracas, Venezuela. Nos llevan dos horas, ella ya tiene hambre. Ahorita aquí son la una, dos, allá son las tres de la tarde. Aquí es la una, a la hora que estamos cerrando esta grabación, la una de la tarde, allá son las tres. Entonces, pues está en tiempo para ir a hacer la comida, este, doña Vanessa. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Vane. Ojalá que no sea la última vez. Este, tenemos muchos días. Tenemos muchos días, ¿no? Sabemos que tú haces algo así como de manualidades, a ver si la próxima nos platicas algo, ¿no? De, de las manualidades o nos enseñas a hacer algo. Seguro. Muy bien. Cuando quieran. Perfectamente. ¿Algo que quieras añadir, mi hermano? Pues nada, solamente seguir las recomendaciones que nos están dando la Secretaría de Salud aquí en México y en todo el mundo, ¿no? en diferentes países. Por favor, si salen, cúranse, protéjanse. Siempre estoy muy al tanto de esto. Y no se dejen llevar por las fake news que luego nada más asustan a las personas. Así es que, pues, compartan, convivan y sean felices. Exactamente. Vane. Cuídense mucho, por favor, y saludos, Vane. Saludos. También para allá. Y cuídense mucho. Gracias. Un abrazo a todos. Bendiciones. Bye, bye. Bye. Nos vemos. Bye.